Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a la abogada y experta Lillian Sir, que nos va a hablar hoy sobre ciertas previsiones para contratos de negocios y también ciertos cambios en las leyes, en restricciones en lo que pueden poner en contratos. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, quería decirles las gracias al equipo de WLRN, el Spanish Section, Al Chocoy, Ricardo, Gus, John y Charlie. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. Sin ellos, esta programación no sería posible. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, la abogada Lillian Sir. Buenvenida. Gracias, Ana, y gracias por la invitación para estar aquí hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a aprender mucho sobre negocios. Pero antes de empezar, nos puede hablar sobre usted, de dónde eres y por qué es que usted decidiste estudiar la ley y esta área de la ley. Bueno, la historia es un poco larga, pero vamos a hacerla un poco breve en este momento. Yo soy nacida en Nueva York, de padres cubanos, y vine aquí a Miami en el 79 para ir a estudiar en la Universidad de Miami. Y desde entonces estoy aquí. Y la verdad es que yo no fui al colegio de ley hasta que tuve 35 años, la segunda carrera para mí. He estado aquí practicando ahora casi 24 años, o ya son 24 años, y estoy casada. Tengo un esposo maravilloso. El nombre es John Fernández. Él es un nefrólogo. Entre los dos tenemos seis hijos. Cinco son varones, una hembra. Ya son más grandecitos. Los varones, el menor tiene 28 años y es también abogado. Tenemos dos abogados en la familia. Nada, ahí estoy. Fui al colegio de ley porque siempre quise ir. Y tengo también un MBA que acabé cuando era más joven. Y entre el MBA y la carrera de ley, la verdad que me ha hecho, yo pienso, una mejor abogada para mis clientes. Porque el MBA es un título de negocio. Sí, es un master's en business administration y en todas las cosas que son negocios. Ok. Y me imagino que eso sí te ha ayudado demasiado en estas cosas. Y te felicito sobre los niños que son abogados. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar sobre negocio. ¿Cuáles son sus típicos clientes? Mis típicos clientes son empresas pequeñas, medianas. También trabajamos con empresas más grandes. Pero la verdad que la pasión mía es con las empresas pequeñas. Son tan, trabajan tan fuerte, tienen mucha creatividad. Y la verdad que están empezando. Esa es la pasión esa que tiene uno cuando empieza. Y me encanta poder estar ahí con ellos para ayudarlos, también para empezar correctamente el negocio, para ayudarlos a, que, que, to grow. A crecer y prepararse también. A crecer. Y también para proteger el negocio. Porque muchas veces las empresas pequeñas no toman el tiempo o no pueden, no tienen la financia todavía para buscar un abogado o abogada, ayudarlos a hacer el contrato correctamente. Firman contratos sin leerlos, sin tener un abogado que lo pueda leer. También muchas cosas pasan con los empleados que no se preparan correctamente. Entonces, estos clientes los vemos después, años después, cuando sí tienen un problema. Si hubieran estado con un abogado desde el principio, muchas veces no hubiera problema en ese entonces. Sí, porque muchas de las personas, ellos piensan en abogado y ellos piensan en la televisión, que hay la corte y muchas cosas pasando y bajándose. Pero en realidad, si, si tienen algo en, o si están preparados, si tienen o contractos, hechos correctos o ciertas cosas en, en, en place, puede evitar eso. Y nos puede explicar un poquito cuándo es que los clientes deberían contactar a un abogado si tienen un negocio y normalmente cuándo, cuándo es que ellos te contactan a usted. Bueno, vamos a, voy a contestar al revés. Ok. Porque casi siempre los clientes los llegan a nosotros ya cuando hay un problema. Los, los más comunes que, que, que vemos con empresas es, primero, son los socios que se quieren divorciar. Esto lo vimos mucho en COVID y después de COVID, porque llega, llegó a un punto, la persona dice, ya yo no quiero más trabajar con esta persona que antes era mi gran amigo o amiga, o con mi esposo y hay un divorcio, como lo que usted trabaja. Pero un divorcio de negocio es bastante complicado. Y si no tienes el documento propio al principio, entonces el divorcio y eso se pone bastante feo a veces. Vamos a suponer que es un LLC, que es un tipo de compañía. Ese LLC debe tener un Operating Agreement. En ese documento está todo escrito, cómo van a hacer, quién tiene que hacer qué, qué va a pasar cuando se quieren divorciar, si alguien muere, si se divorcia a uno de los socios de la esposa o el esposo, qué pasa con ese interés, si alguien tiene un accidente y no puede trabajar, cuánto tiempo tiene la compañía que llevar a ese socio. Todas esas cosas están en esos documentos. Si no es un LLC, es una corporación, como sabes. Y entonces, para la comprasión, el mismo documento se llama un Shareholders Agreement. Y entonces, en ese documento son las mismas cosas. Para si viene ese día que hay un problema así que se quieren divorciar o hay una muerte, ya todo está puesto y no hay que fajarse. Porque esas fajazones, si no se pueden poner de acuerdo, eso entonces tiene que ir para las cortes. Y cuando tú vas a la corte, es muy caro. Los únicos que hacen dinero ahí son los abogados. También, yo pienso que es un poco, es la comunidad hispana. Yo no sé si son los cubanos. Yo soy cubana y no sé si son los cubanos solamente, pero no queremos pensar que los vamos a morir. Entonces, muchas veces, personas mueren, no estaban preparadas para la muerte. Si se mueren temprano, si se enferman, tienen un accidente, no tienen testamento hecho, no tienen un trust hecho. Y entonces, muchos problemas. Hay que ir a la corte, hay que abrir un probate. Eso puede tomar un año y medio en este condado. Entonces, es mejor tener todo eso preparado al principio. También, otro problema común, porque vienen los clientes a nosotros, es que tienen empleados y para guardar un poco de dinero y no pagar los impuestos, clasifican al empleado como un 1099, que todo el mundo llama 1099, un independent contractor. Que no es empleado de la compañía, pero están contratados por la compañía. Exacto. Pero casi 99% de las veces, esa persona debe ser clasificada como un empleado, un W-2. Y esos son casos que hay muchas firmas de abogados que solamente traen esos casos. Y siempre la sugerencia de nosotros es, vamos a ponerlo de acuerdo, vamos a hacer un settlement, un acuerdo, para pagar, no la demanda, pero vamos a ver, vamos a negociar, porque si vamos a ir a la corte, la corte te va a imponer tres veces la demanda. Eso es muy común aquí. Hay varios factores que hay que mirar para ver si es un empleado, un W-2, o si es un contratista independiente, que es un 1099. Bueno, tengo unas cuantas preguntas sobre las leyes de empleados y cómo es que usted lo ayuda, pero también quería preguntarle sobre el acuerdo de operación o operation agreement y el acuerdo para el LLC o la corporación. Si esas cosas no están incluidas o en un contrato o no tienen contrato, ¿qué pasa? Yo tengo entendida que la corte va a ver a los estatutos. ¿Eso es correcto? Está correcta. Pero muchas veces no queremos usar lo que está en la ley porque eso no ha sido como se ha estado llevando el negocio. Sí, y también le quita el poder de las personas en designar cómo es que ellos quieren resolver esos tipos de problemas. Exactamente. Ahora, sobre los empleados, ¿qué tipo de provisiones o qué tipo de tools or actions pueden hacer para clasificar? Vamos a suponer que yo tengo una persona que me ayuda y no es para agregar dinero en los taxes, pero a la misma vez es porque sí, esa persona va a ser un independent contractor. ¿Qué debería asegurarme en cómo la trato? ¿Cómo es que la manejo como una persona en vez de un empleado? Hay muchos factores que una corte va a mirar. Primero es la independencia de la persona. Si usted le dice, bueno, yo necesito este trabajo, pero no me importa cuándo lo hace, qué día lo haces, si lo haces aquí, si lo haces en otro lado. Si usted le dice a la persona, tiene que estar aquí de 9 a 5 todos los días, vas a hacer esto, esto y esto en esta manera, la persona no tiene la independencia para hacer el trabajo como ella o él quiera. También si esa persona no puede trabajar por otro, también es otro factor que la corte va a mirar, porque si vamos a hacer, es un asistente que tienes. Bueno, si ese asistente le está dando servicio a otras abogadas, entonces eso es por arribita es un 1099, es un independent contractor. Pero si esa persona no puede para trabajar para otro, entonces no es, es una empleada. Son varios factores, pero esos son los más comunes. Ok, y hay algunas otras provisiones que deberíamos incluir en esos tipos de acuerdos. Una pregunta, ¿necesita un acuerdo con un empleado o también con un independent contractor? Bueno, siempre le voy a dar la sujeción a mi cliente que vamos a ponerlo en un contrato para que todo sea claro, pero como usted sabe, se puede hacer un contrato de palabras y también se miran las acciones de la persona, cómo se han estado actuando sobre cierto tiempo. Y entonces son los básicos del contrato. Usted me va a dar a mí un servicio y entonces yo le voy a pagar. Ese es el contrato. Cómo ese trabajo se hace es lo que se va a mirar. La otra vez que nosotros, el otro problema que nosotros vemos mucho con los empleados es cuando no se le pagan overtime. Overtime es para empleados W-2s que trabajan más de 40 horas. Y eso es un problema muy grande. En Miami esas dos cosas son muy grandes problemas. Y entonces otra vez, si usted no está pagando el overtime como debe estar pagando y esa persona le pone una demanda y van a la corte, la corte siempre va a estar en el lado del empleado y vas a tener tú como la dueña del negocio tiene que dar la prueba que no, esa persona no trabajó 42 horas, 47 horas. Pero casi siempre ya no tenemos la tarjeta que hay que, el time punch. Y no tenemos los datos escritos. Para probar eso es muy difícil. Entonces las demandas que ponen ahí varios firmas que hacen esto solamente, ya saben eso. Y tú no vas a querer ir a la corte otra vez, va a ser tres veces. La diferencia esa de 40 a 47 horas. Y si va a eso por años, son miles y miles de dólares. Y también los gastos de abogado, la corte le dan. De los dos lados. Sí, claro. Porque vas a tener que pagar el abogado tuyo y del empleado. Es un problema que nadie quiere. Y se ve mucho aquí. Yo he visto también que en un cheque, en el memo, en la porción, dice ahí como que yo no he trabajado más de 40 horas con la firma. ¿Eso será suficiente o no? Sería bueno. La verdad que yo nunca he visto eso. Interesante. Sí, muy interesante. Pero si no es verdad, eso no va a dar nada en la corte. Y la persona que, bueno, la compañía es la que tiene que probar que no, en realidad esta persona solamente trabajó X. Sí. Que también es muy difícil de probar. Si no tiene el time clock y eso. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre ciertos cambios que quizá van a pasar con la Comisión Federal de Comercio. ¿Nos puede hablar sobre eso? Y, bueno, primero que todo, ¿qué es una provisión de no competencia? Una provisión de no competencia es cuando en un contrato, y esto pasa mucho con ejecutivos de alta categoría, pero también puede pasar, por ejemplo, en una peluquería, que usted tiene varios peluqueros trabajando. Muchas veces hacemos un non-compete para que ellos no vayan a la peluquería de dos cuadras para abajo o que abren su propia peluquería y se lleven todos los clientes. Entonces, un non-compete es solamente un acuerdo que esa persona no va a llevarse los clientes, llevarse los datos del comercio o abrir un negocio que va a estar en competencia cerca de ti. Y si hay un problema y la persona se va, se lleva los clientes y estamos en la corte, la corte va a mirar a esa cláusula a ver si es razonable. Entonces, la corte ha encontrado que si usted previene una persona que no esté en competencia contigo por un año, eso es razonable. Dos años tienes que tener una buena razón, ya tres años para arriba no es razonable. O sea, la verdad que tienes que aprobarle a la corte que necesita eso en la área de comercio que está. En este momento no puedo pensar de una razón. También es el radio de la área, por ejemplo, el de la policería. El condado este es bastante estrecho. Vamos a decir que tiene 10 millas de un lado al mar. Entonces, si tú haces un radio de 15 millas, bueno, ya estás en el agua o estás en el Everglades. Entonces, eso no es razonable para esta área. Vamos a decir 2 millas, 3 millas, más razonable. Si usted está en un estado como Idaho, que casi no hay personas, y entonces ahí un radio de 100 millas es posible que es razonable. Eso depende de dónde está. También es el tiempo. Si es un año, pues ya hablamos del tiempo. Sí, y también depende en qué tipo de negocio tiene. En qué tipo. Si usted es la peluquera que se va, entonces quiere trabajar para una empresa que se enfoca en la cara y faciales y esas cosas, eso no tiene que ver nada con la peluquería. Entonces, todo eso depende. Y eso es algo que la corte va a determinar no solamente sobre la área, pero también si es razonable en el tiempo. Y es basado en caso por caso. No todos los casos son iguales. Y como el ejemplo que diste de Idaho, en un estado como Idaho hay fincas y no hay, no sé, yo nunca he ido, pero me imagino que no hay tantas personas como hay en el condado de Miami-Dade. ¿Qué está pasando con esos tipos de provisiones? El FTC, el Comisión Federal. Tiene una regla que quiere pasar y hacer la ley que va a quitar todos estos non-competes. Y esto es un problema muy grande para los negocios porque sí hay empresas que usan esto y la verdad que no deben usar. Para una secretaria o un hygienist, cosas que la verdad que no te va a quitar el negocio si la persona se va. Pero a veces si en una peluquería se va uno de los peluqueros o si tienes una clínica y tienes un médico que es especialista y entonces ese médico dice un día, bueno, yo me voy y voy a abrir una clínica a dos cuadras de aquí y se llevan todos los pacientes. Eso te va a quitar todo el negocio. Eso es importante de proteger el negocio sobre esas cosas que pasan. Entonces, esta ley que quieren pasar va a quitar todo eso que es una cosa muy importante para el negocio. Mi socio, Zach Evangelista, él está con el Florida Bar en el Comité de Negocios y ellos están ya trabajando en un documento para dárselo al FTC para ver si podemos hacer modificaciones con la ley y no quitarlo completamente. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la U.S. Chamber of Commerce, ya ha entregado un documento fajándose para quitar esta ley completamente por el daño que le va a traer a los empresarios. ¿Y no es cierto que cada estado tiene su propio regulaciones o limitaciones en el non-compete? Sí, pero entonces el FTC está al nivel federal. Entonces, depende cuántos empleados tienes tú, si la ley esa te va a aplicar. El estado también tiene sus propias leyes de empleo y entonces depende cuántos empleados tienes, si cae en eso. El condado tiene otro. Creo que el condado tiene leyes empezando a seis empleados y entonces el estado federal es 15 para arriba o 50 para arriba, no me recuerdo en este momento. Son las empresas más grandes que van a tener problemas y si el estado de la Florida no hace nada, entonces es posible que le caigan las empresas pequeñas. Y esto es similar de lo que ha pasado como, por ejemplo, Coca-Cola, que ellos tienen las recetas en cómo hacer la Coca-Cola y si se va el empleado que hace la receta, entonces van a tener un gran problema porque esa persona puede llevarle todo lo que necesita para hacer la receta y venderlo a Pepsi o a otra compañía. Eso es algo... Es un poquito diferente. ¿Y cómo es diferente? La fórmula de Coca-Cola es un trademark y un copyright. Está protegida por eso, pero los empleados que saben esa información tienen que firmar confidencialidad agreements. Que eso es algo que es diferente de... Es un poco diferente, sí. Eso es que no se puede decir los secretos. Exacto. Ok. Mira, un ejemplo fantástico sobre el trademark es el Palacio de los Jugos. Ok. Y creo que fue el año pasado. Una empresa, creo que fue en Hialeah, abrió un negocio con los mismos colores, ¿sabes? El amarillo y el rojo. Y entonces lo llamó, creo que el patio de los Jugos, algo así. Y eso fue para la corte. Y fue para la alta corte, si no estoy equivocada. Y encontraron para el Palacio de los Jugos. Porque es tan importante los colores del Palacio de los Jugos. Y ya usted no tiene que ni mirar al nombre para saber, oh, aquí estoy. Sí, y vendían jugos, me imagino. Sí, no, igualito, igualito. Pero ellos le hicieron, bueno, se llama el patio de los Jugos. No es el Palacio de los Jugos. Y tienen un patio ahí al lado. Sí, pero el argumento, lo veo muy difícil. Porque, ¿cuáles son las protecciones que la persona quiere cuando tiene un trademark y copyright? No es para colores, el logo. Sí, sí. Es para nombre, color, hasta los perfumes tienen un trademark. Como vamos a decir, Chanel No. 5, que es, ¿cuántos años debe tener? 80 años ya ese perfume. Eso no se puede copiar. Hay muchos que son similares, pero no son exactos. Los nombres, los colores, el color de Tiffany. Cuando uno ve una, para mí, yo veo una caja de Tiffany, wow, solamente con la caja. Es tremendo trademark. También con los taglines que tienen las compañías. Muy importante, y eso es una cosa que nosotros trabajamos también para nuestro cliente. Hemos trabajado muchos restaurantes, compañías que están online, y es un proceso bastante complicado con el United States Patent Office, Patent and Trademark Office, pero es muy importante porque muchas veces para vender un negocio, hacer un franchise, o para proteger el negocio, que no te abren otro con el mismo nombre, es muy importante tener eso. Entonces, yo siempre le sugiero a mi cliente, en cuanto puedo, vamos a hacer esto para protegerte ya, porque es muy valioso. Y además de hacer los contratos y revisar todas las cosas que están correctas o no correctas, usted también chequea si el trademark o el copyright, que todo está bien con el U.S. Patent. Sí, chequeamos, si ya tienen uno, si vienen y ya tienen uno, hay que hacer un renewal en cierto tiempo, entre el 5 y el año 6, otra vez en 10 años. También si ellos, sabemos si hay alguien usándolo, estamos chequeando a ver si alguien pone una aplicación para el mismo trademark. Entonces, eso es todo parte de los servicios. También nosotros hacemos bienes reales. Bueno, buenísimo, Lili. Buenísimo. Muchísimas gracias por toda esa información. Ya se nos está acabando el tiempo. So, si tiene última palabra para nuestro televidente. Sí, muchas gracias otra vez. Si tienen cualquier pregunta o necesitan ayuda con algo sobre su negocio o personalmente, por favor, no dejen de llamarlo a 305-222-7282 o los pueden encontrar en Facebook y LinkedIn, Instagram y ahí ponemos mucha información para educar a las personas con negocio. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!